Para batir, pero este tipo de crema trae el yogurt de la marca más reconocida. Cuando nosotros hablamos de marca, Rich busca los estándares más altos para poder desarrollar un producto. Entonces, buscábamos un proveedor que nos diera el yogurt, pero que nos ayudara también a diseñar lo que era la crema. Entonces, vimos con Danone, que es una empresa también muy buena, no nada más es Danone, sino que trae muchísimas empresas atrás también. Nos ayudó a que nuestra crema fuera de igual, de efectiva como el yogurt. Esta crema ya la maneja Jesús ahí en lo que es MIH, les digo, es una muy buena. ¿La probaron ayer? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tanto rinde? Rinde desde el 3.6 hasta el 3.8 veces su volumen. O sea, es un rendimiento que a pesar de que tiene yogurt, es un rendimiento muy alto, ¿no? Entonces, este, está muy bien. Sí, claro, hay dos aparatos, no sé si los han visto, hay unos aparatitos que en Estados Unidos, que es para hacer nieve, que meten un refractario al congelador, lo dejan 24 horas, lo sacan en ese refractario, lo meten en un aparatito donde va dando vueltas con unas espátulas. Bueno, nada más vacía la crema y listo, va haciendo la nieve, 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 hasta que se hace nieve. Y listo, sí se puede. También pueden hacer relleno, también se puede hacer relleno. Se pueden hacer desde gelatinas, o sea, se puede hacer muchísimas cosas. ¿Conocen la panacota? ¿Conocen la panacota? Sí, la gelatina espumosa, sí. Bueno, también se puede hacer con lo que es el yogurt, está muy buena, muy buena, la verdad. Seguimos con lo que es Gran American Mocha. Bueno, esta es una crema que es la tercera, el tercer sabor más vendido y más cotizado por todos, ¿no? El primero está el de tres leches, el segundo está el de chocolate y el tercero está el de mocha. Nosotros desarrollamos una crema específicamente sabor mocha por la demanda que se tienen en los pasteles de sabor mocha. Muchas veces preparan café con chocolate y le ponen calúa, entonces es un rollo preparar lo que es el mocha. Y por lo regular nunca nos queda igual, entonces nosotros desarrollamos lo que es la crema mocha, ya con un sabor ya designado para todos sus pasteles. Entonces, aquí lo bueno con este tipo de crema es que siempre vamos a tener el mismo estándar en sabor y en color. O sea, nunca se nos va a hacer más oscurita, nunca se nos va a hacer más amarga en el sabor, siempre, siempre, siempre vamos a tener lo que es el sabor. ¿Ok? Entonces, este, está muy bien. Esta crema también se bate igual, como se los había dicho hace rato con las demás cremas. Entonces, es, es, ah, pensé que va a la van. Bueno, ¿alguna duda con la crema? ¿No? Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Ah, eso espero, eso espero. Ahorita que las pase aquí a hacer este, el rendimiento es hasta cuatro, de cuatro a cuatro, cinco meses. Bueno, esta es la crema de chocolate, también ya trae un sabor definido, es un buttercream. Este, es un icing también, esta, esta crema es un icing, son de las cremas premium, de las mejores que tiene Rich, por, les digo, que aguantan muchísimo, muchísimo el calor, entonces, este, son muy buenas. Se pueden hacer muchísimas recetas con este tipo de cremas. Desde un foch, ¿conocen el chocolate foch? ¿No? Bueno, vamos a hacer un chocolate foch, para que lo conozcan. Desde un chocolate foch, el ganache, ¿lo conocen? Bueno, desde un chocolate foch, un ganache, gelatina, mousse, pueden hacer infinidad, infinidad de postres con este tipo de crema, ¿no? Entonces, son de las cremas que se manejan muy bien. Este tipo de crema, la podemos pintar de colores también, lo que es la crema, aunque trae un color café como chocolate, este, se puede pintar de colores. Pueden pintar la color rosa, negro, azul, verde, rojo, y este, y toma unos colores muy buenos, unos tonos así como desgastados, pero muy lujosos. Entonces, les va a funcionar muy bien, ¿ok? Son los jarabes de tres leches. Ayer se los, les platicaron mucho de esto. Es un jarabe de tres leches. El envase que nosotros manejamos en este, en este jarabe es UHT, o sea, es, este, para que se mantenga más tiempo de vida. Este, tiene lo que es de vida un año, manteniéndolo a una temperatura ambiente. Digo, ambiente, 22, 26 grados, aquí no, aquí con refrigeración, porque sí está muy caliente aquí. Pero digo, y les va a durar un año, ¿no? Es un jarabe, este, este tipo de jarabe tiene mucha ventaja porque ya viene preparado, ya viene listo lo que son las tres leches y la vainilla y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, ya está listo nada más para aplicarlo en pasteles de tres leches. Pero como lo ven aquí, en la portadita, no nada más sirve para lo que son pasteles de tres leches. Sirve para hacer gelatinas, flan, chocoplana, arroz con leche, creme brûlée, es muy fácil. Aquí para, para preparar un creme brûlée con esta, es muy fácil. ¿Cómo preparar un creme brûlée? Rapidísimo, rapidísimo, es súper sencillo. Únicamente son, lo que hago, el molde de porcelana, lo que hago es agarrar cajeta coronado de esta que tenga la marca de Rich. Sí, porque la otra no es horneable, esta es horneable. Toda la cajeta que vean así, que tenga logotipo de Rich, es cajeta horneable, horneable, horneable. La que no tiene logotipo de Rich, es cajeta normal de coronado y esa no es horneable. Se les va a hacer agua, se les va a hacer feíto. Entonces, yo lo único que hago es ponerle con una brochita, cajeta, en la superficie de mi trastecito donde voy a hornear. Únicamente pongo, si lo quiero hacer un poquito más fino, lo único que le pongo es, pongo en la batidora un queso crema de 180 gramos de Philadelphia. Un queso crema, pongo 280 gramos de yemas de huevo y un litro de jarabe tres leches. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se pone el queso, se bate muy bien, el queso que se crema muy bien, que se crema muy bien. Le echo las claras, perdón, las yemas. Le echo las yemas. Lo sigo batiendo. Y ya nada más para incorporar, le agrego el litro de jarabe tres leches de Rich. Ya en los trastecitos que tengo ya embarrados con cajeta poquito, los vacío. Lo meto a hornear a baño María a una temperatura de 170 grados durante 45 minutos y listo. Ya los saco, dejan que se enfríen, los queman con un soplete por la parte de arriba y listo. Queda el creme rubí, entonces, ¿eh? 45 minutos. Una creme inglesa, únicamente pongo lo que es el jarabe de tres leches a hervir. Cuando está a punto de ebullición, le pongo una vainilla. De vainilla, le pongo dos, 180 gramos de maicena. Se lo agrego, lo empiezo a batir bien, 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 bien. Y listo, me queda una crema inglesa, tanto para rellenar pasteles, como hacer postres en copas o diferentes. Ya dejan que se enfríen y le pueden poner un poquito de amaretto, un poquito de licor de naranja, o de licor de almendra, o baileys, para hacer, este, un postre. Yo hago un postre, que a esa crema le pongo baileys y le pongo tropiezos de chocolate amargo, este, y lo revuelvo y lo pongo en una copita y listo. Entonces, este, nos queda muy bien. Entonces, les digo, es una ventaja ya que lo tenemos listo, listo. Este, este jarabe tiene, tiene un grado de viscosidad muy bueno. Lo que hace es, este, adherirse al poro del pan de tres leches. Entonces, es, se retiene más en lo que es el poro. No, no se escurre. Muchas veces ayer les decían que los pasteles de tres leches van, bueno, van la gente a los autoservicios. Y de repente ven un pastel de tres leches que está bañado hasta afuera el jarabe de tres leches. Es decir, dicen, no, llévate este, porque este tiene mucho, mucho, mucho jarabe de tres leches. Hasta se le salió. No, mentira. Es porque se le salió todo el jarabe de tres leches. Cuando ustedes lo partan, va a estar seco ese pastel. Entonces, este, es porque hicieron a lo mejor el scratch. El scratch, ya lo conocen ustedes, que es leche entera, leche condensada, leche evaporada, media crema, vainilla y este, y un poquito de ron, ¿no? Y para, entonces, ese tipo. Pero, lo que no nos funciona es qué tanto de viscosidad nos queda. De repente nos pasamos de viscosidad y el jarabe no entra en el pan. O de repente, este, está muy ligero y se salió todo lo que es el jarabe. No, entonces, sí es un problema. Con este tipo de jarabe, tres leches, se les va a solucionar. Este es un jarabe tres leches tradicional. Es un jarabe muy bueno, muy rico. Ya mucha gente lo conoce. Y este es un jarabe tres leches con sabor lácteo. O sea, tiene más sabor a leche, leche evaporada. O sea, sabe como más a carnation. Entonces, está muy bien. De hecho, ahorita lo van a probar. Este, creo que fueron por algunos, este, recipientes para que lo prueben ustedes ahorita. Y sientan la diferencia de uno a otro, ¿no? Entonces, está muy bien. Lo pueden personalizar. Yo, a mí me gusta ponerle este jarabe. Yo hago un jarabe con este, que se llama tipo americano. Este, jarabe tres leches tipo americano. ¿Cómo lo preparo? A un litro le pongo 250 gramos de crema líquida, de premium. 250 y le pongo lo equivalente a un caballito de tequila, pero de ron. Lo mezclo un poquito, que se incorpore muy bien. Y le echo, este, 180 gramos de media crema. Y listo. Lo que le bajamos es un poquito el dulzón ahí, a lo que es el jarabe tres leches. Sigue saliendo a tres leches muy bien. Pero, este, es tipo americano. Digo, es tipo americano porque es una receta de, de Estados Unidos. De una pastelería famosita de allá. No, entonces, este, está muy bien. El pastel de tres leches es mexicano, totalmente mexicano. Entonces, este, está bien. Pero, esa receta, este, les va a funcionar muy bien. Para darle otro tipo de sabor a lo que es el pastel de tres leches. Lo que sigue es la leche condensada. Es una leche ya, este, condensada. Es como el sustituto de la lechera. Nada más que viene en presentación de un litro. Es una crema, es una leche condensada que tiene mucho beneficio porque rinde muchísimo, da rendimiento. Hemos hecho pruebas contra otro tipo de marcas y nos han dado más volumen de crecimiento. Lo que es el chisque, el flan, el chocoflan. Este, todos los pósters que se hacen con este tipo de, de, de ingrediente. Nos ha resultado mejor, este, hacerlos con nuestro producto. Entonces, es un producto que es muy bueno. Es leche condensada de rich. Este tipo de producto, si se maneja en refrigeración. Todo el tiempo debe de estar en refrigeración para que no le pase absolutamente nada. Y este, y está muy bien. Tiene la vida, como todos nuestros productos, todos nuestros productos, que sean cremas o jarabes de tres leches. Tienen el tiempo de vida de un año a partir del día que lo elaboran. Manteniéndolo congelado. O sea, si ustedes compran una crema que la elaboraron el 12 de septiembre del 2015, vence el 12 de septiembre del 2016. Ok. Manteniéndola congelada. Ya dependiendo qué tipo de crema es, es, ya descongelada es lo que les va el tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, los icing, ya descongelados y en refrigeración, duran en un tiempo de vida de hasta tres meses en refrigeración, ¿no? Y lo que son los toppings, tienen un tiempo de vida de 15 días en refrigeración, ¿ok? Entonces, este, ese es el tiempo de vida que tienen, ¿no? Tienen alguna duda con lo que es, y no da rendimiento, porque no tiene, este, pues no se bate, no se le inyecta aire ni nada por el estilo. No, sino, si crece más el producto ya terminado, ¿no? Hasta, pues ahí sí te puedo decir hasta un 15% adicional a otro producto. Vamos a empezar. Dejas y la dejas un ratito ahí y la vuelves a agarrar y la bates. Obviamente que el rendimiento se va a bajar. No va a ser el de tres o cuatro veces su volumen, porque no la estamos batiendo correctamente. Entonces, para que te dé ese volumen, tú tienes que seguir los pasos que te di, que es de una temperatura para poderla batir de cero a siete grados, a una velocidad máxima de la mitad, o sea, una velocidad máxima de cinco, por ejemplo, si este es de diez, la mitad es de cinco, la velocidad cinco, durante ocho, doce o quince minutos para que te dé el rendimiento. Si nosotros nos salimos de ese parámetro, no nos va a dar el rendimiento, no nos va a dar el rendimiento, entonces nos va a perjudicar ahí. Bueno, vamos a agarrar lo que es nuestro, nuestra crema, un poquito congelada, la vamos a poner a batir, vamos a dejar que escurra muy bien. Y la vamos a poner a batir, ok, a una velocidad media. Vamos a agarrar lo que son 190 gramos de queso crema. Ustedes pueden utilizar el queso desahogado, el queso pueden utilizar el queso mascartone, es mejor utilizar el queso mascartone en esta postre. Vamos a agarrar, lo vamos a abrir y lo vamos a cremar. Vamos a echarle leche condensada de Rich y la vamos a cremar con leche condensada, ok. Les voy a dar un tip, a lo mejor ya se lo saben pero, pero se los voy a dar, ¿no? Para cremar lo vamos a meter al microondas. Le vamos a dar un minuto para que se caliente bien y poderlo cremar. Vamos a agarrar lo que son 15 gramos de grenetina. Y la vamos a hidratar con agua, ok. Con agua helada, ok. Que quede bien hidratada. La meñamos muy bien. Y la dejamos a que se hidrate bien, ok. Mientras vamos a ver como va esto. Vamos a meñar un poquito. Vamos a meñar muy bien. Y la vamos a meter otra vez. Por espacio es de un minuto. Por espacio es de un minuto, ok. Cuando ustedes meten aluminio en el microondas, sí es, tiene una reacción. Pero como este es acero inoxidable, no le pasa nada. Siempre y cuando no peguen los lados en el, en el, en las paredes del horno. Siempre y cuando no peguen, ok. Bueno, vamos a batir muy bien esto. A que se integre lo que es el, el queso con la leche condensada. Listo, ya está. Vamos a agarrar y vamos a, a derretir la, la grenetina. Ok. Le vamos a dar un minuto para que se derrita la grenetina. El procedimiento normal es, es hidratar y derretir. Si tú, si tú la echas directa, lo que, lo que puede hacer es, encapsularte la misma grenetina que puede encapsular. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hidratar. Vamos a hidratar muy bien. Y listo, vamos a dejar que repose. Otra vez. Mientras vamos a sacar lo que es nuestra base de pan esponja. El pan esponja. ¿Ustedes conocen el pan esponja? ¿Sí? Muy bien. Sí les dijeron que es el pan que se utiliza para mojar en tres leches, el que se envina y el que es más resistente, ¿no? Entonces, si lo aplastas y te subes arriba de él, se vuelve a, a ser normal, ¿ok? Es porque es, es pan esponja, está diseñado para soportar líquidos, para soportar este, incluso agua o jarabe de tres leches. Entonces, es de las, de los, de los panes que aguantan muy bien, ¿no? No se deforman, tienen lo mismo que una esponja. Cuando aprietas una esponja y la sueltas, se vuelve a expandir, ¿no? Cuando la mojas, retiene el líquido y no sale, ¿no? Hasta que lo aprietas y sale el líquido, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento, ¿ok? Y vamos a hacer un corte delgadito, en la parte de abajo, ¿ok? Bien delgadito, bien delgadito, porque este tipo de postre, el pan debe ser delgadito. ¿Ya vieron que es delgadito? Vamos a agarrar un aro, y lo que vamos a hacer, vamos a cortarlo. Listo. Y lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Vamos a agarrar lo que es jarabe de tres leches. Lo vamos a humedecer ligeramente. 30 segundos, ¿no? Lo vamos a humedecer ligeramente. Ya me mareé, pero bueno. Listo. Lo mojamos ligeramente. Vamos a agarrar un poquito de frutos rojos. Vamos a hacer la combinación ahorita. Aproximadamente, lo que es equivalente a 200 gramos de frutos rojos. Vamos a hacer la combinación ahorita. Gracias. Vamos a hacerla. Vamos a hacer. Gracias por ver el video. Listo. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la grenetina derretida. Se la vamos a incorporar un poquito a lo que es nuestro queso. Se la incorporamos muy bien. Aquí vamos a agregar un poquito de agua, pero muy poquito. Y lo vamos a moler. ¿Ok? Ok, ya tenemos el queso. La leche condensada, la grenetina, nuestra salsa de frutos rojos y nuestra crema premium batida. Vamos a agarrar crema premium y la vamos a colocar aquí. Vamos a agarrar y vamos a tomarla un poquito a que quede a temperatura ambiente. Lo que es nuestra salsa para que no se nos vaya a amarrar nuestro mousse. ¿Ok? Yo creo que con eso es más que suficiente. Sí. Listo. Vamos a templar un poquito lo que es nuestro queso. Le vamos a agregar un poquito aquí de crema al queso. Eso es para darle un choque de temperatura y no se nos haga nudito cuando lo aventemos. ¿Ok? Vamos a agarrar otro poquito. Listo. Listo. Ponemos nuestra salsa de frutos rojos. Incorporamos muy bien. Y ya tenemos. Nuestro mousse de frutos rojos. Nuestro mousse de frutos rojos. Por ahí. Vamos a alisar lo suficiente. Nuestro mousse de frutos rojos. Vamos a agarrar un poquito. 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 vamos a alisar muy bien vamos a agarrar un poquito de brillo neutro o pipin y el como lo conozcan o algo por el estilo y vamos a agarrar un poquito nada mas vamos a preparar lo que se llama un culis de igual manera de frutos rojos vamos a poner otro poquito mas listo vamos a agarrar otra vez nuestro baun y vamos a moler yo creo ya este es un culis que lo vamos a poner aquí arriba es una salsita que va a llevar nuestro mousse ¿se lo pongo ahí? no si si perdón lo vamos a a estirar muy bien posteriormente le vamos a quitar el exceso y listo ¿como se ve? ¿se ve bien o no? lo llevamos a congelación ¿sale? eso lo vamos a llevar a congelación para que se enfríe muy bien y lo podamos desmoldar al ratito ¿ok? yo más o menos le doy unas entre 12 y 10 horas 15 gramos de granitina cuando lo quieran hacer que esté este normal que no sea rápido únicamente lleva 7 gramos de granitina ahorita yo le puse lo doble para que se desmoldara rápido pero normal lleva 7 gramos de granitina ¿ok? y sus 12 horas de congelación ¿quiere que la panadita? no vamos a agarrar jarabe de 3 leches primero vamos a poner a batir lo que es la crema carrancedo ahora vamos a dejar que se escurra y mientras vamos a ir mojando nuestro pan con jarabe de 3 leches sarrancero listo listo vamos a agarrar un poquito un poquito de cajeta de cajeta coronado para rellenar nuestro pastel ¿ok? tortamos va a ser pastel de cajeta una de una flor muy bonita que ya lo conocen vamos a rellenar con cajeta aquí le podemos poner lo que es almendra avellana en trocitos o fileteada como ustedes quieran ¿ok? listo listo ahorita que esté lo demás continuamos vamos a a menear un poquito aquí y le vamos a poner un poquito de agua poco a poco le vamos a ir poniendo agua y lo vamos a ir incorporando hasta que se incorpore muy bien el agua con la cajeta ponemos más agua y hasta que se haga punto de hilo ¿ok? que tengan una consistencia a punto de hilo para que quede bien ¿ok? poco a poco le vamos a ir agregando el agua no se la van a agregar de un solo porque no queda bien queda con grumo entonces poco a poquito le vamos a ir agregando el agua vamos a ver cómo va nuestra crema va muy bien vamos a echarle otro poquito igual esta cajeta es la única cajeta que se hornea vamos a ponerle otro poquito cada vez vamos a ir aumentando más la cantidad de agua ¿ok? para que sea un poquito más rápido con esto ya quedó sí, también puede ser leche a mí me gusta con agua porque le baja un poquito el nivel de azúcar entonces pues queda mejor aparte que si me sobra lo puedo refrigerar y si con la leche te sobra no lo puedes refrigerar porque al segundo día ya se te está a perder listo listo ya tenemos nuestra crema vamos a agarrar para este pastel vamos a agarrar crema y le vamos a poner crema también de relleno ¿ok? listo vamos a colocar la segunda capa y la vamos a poner aquí ¿ok? vamos a agarrar jarabe de tres leches y se lo vamos a colocar vamos a ir mojando poco a poco las orillas que se mojen muy bien listo ¿ok? ¿ok? bueno vamos a agarrar nuestra crema y vamos a empezar a cubrir nuestro pan ¿ok? este tipo de decoración lleva un poquito de crema arriba para hacerla entonces ¿no más te acaban de decoración ¿no más te acaban? listo vamos a a cubrirlo por los lados ahora 기� tenants ¿no más te acaban? hola ¿no más te acaban? ¿no más te acaban? hola Seguimos cubriendo por los lados Que quede lo mejor posible La parte de arriba que quede muy bien Ok Y vamos a cubrirlo Listo Vamos a agarrar un poquito Y vamos a agarrar la cajeta y la vamos a poner aquí Ok ¿Mete eso por carrancón? Sí Créame Le vamos a poner la cajeta encima Se llama el caravaceado Caravaceado Vamos a poner un poquito de crema de una vez A batir Para los otros pasteles En este pastel sí Esta decoración está fácil Está muy bonita Ahorita la van a ver Allá pongan Allá atrás pongan mucha atención Ahí en la pantalla Ahí se va a ver muy bien Porque sí tiene un efecto muy bonito esto Entonces Las de aquí enfrente Pues mucho ojo Ok Vamos a agarrar Y vamos a espatulear Lo que es La cajeta Y después A los lados ¿Cómo quedó? ¿Bien? ¿Sí? Ahora ahí va Vamos a poner nuestra espátula Así Y vamos a dar Un giro Ok Y de este giro Vamos a meter aquí A meter aquí A meter aquí A meter aquí Dándole figuras Dándole figuras Exactamente Como una espiral Como una espiral Exactamente Vamos a agarrar Un poquito de agua Le vamos a echar Agua a nuestro glacé Esto es para brillar Lo que son las Las frutas Ok Bueno vamos a seguirle Poniendo agua Para que se vaya adelgazando Y poder Con esto vamos a cubrir Lo que son nuestras frutas Y nos van a durar Más tiempo Aparte que les va a dar brillo Ok Vamos a sumergir aquí La fresa A que le de brillito Y la vamos a poner en medio Y ya tenemos Nuestro pastel ¿Ya lo vieron? Lo vamos a poner allá Para que Allá lo esté girando Y le tome Dije que no Quiero tomar fotos Y es un chocolate Que se utiliza Para cobertura y relleno Ok Está Está a base Hecho de chocolate Semi amargo Con mantequilla Y crema líquida Ok La receta Para que lo Para que lo Puedan apuntar Son 750 gramos De chocolate Semi amargo 750 gramos De chocolate Semi amargo 400 de mantequilla Y 400 mililitros De crema Vergen chocolate Líquida Ok 400 El procedimiento Va a ser este Van a meter la mantequilla Y el chocolate En el microondas Por espacio de un minuto Lo van a dejar Ok Hasta que se vaya derritiendo La mantequilla Y el chocolate También se puede hacer En baño maría Pero aquí lo que queremos Es que agarre temperatura En baño maría A lo mejor no va a agarrar Tanta temperatura Como en el microondas Pero aquí si queremos Que esté caliente Que esté caliente Para que cuando se haga El choque de temperaturas Resulte la mezcla Que vamos a hacer ¿No? Bueno Aquí lo que vamos a hacer Vamos a agarrar Lo que es un pan De chocolate Tipo americano El pan chocolate Tipo americano Pues ahí se los explicaron Es un pan Que ya trae Humedad propia No necesita humedad Ya que es un pan Muy húmedo Ya que es un pan Muy húmedo Vamos a cortarlo Por mitad Vamos a cortarlo Por mitad Y vamos a cortar otro Que también va a estar A la mitad Y vamos a ocupar Lo que son tres mitades Ok Esta mitad La reservamos No voy a revisar Nuestro chocolate Veníamos un poquito Lo volvemos a poner Le damos otro minuto Y listo Ok Vamos a rellenar Con lo que es una crema Bueno nosotros la llamamos Frosty Es un Frosty de queso Que está muy bueno Ya viene preparado Es una Tipo cobertura de queso Y es con lo que vamos a rellenar Lo que es nuestro pastel Ok Vamos a colocar la otra Vamos a agarrar un cartucho Va a ser más fácil Con un cartucho Para rellenar Vamos a cortar Vamos a cortar Listo Listo Ya rellenamos la segunda Este Capa Vamos a poner La tercera Y vamos a cuadrarlo Muy bien Le vamos a dar Otro minuto Y listo Y listo Vamos a ver Si Tienen más vasitos Para los que les pueden dar Probablemente Este Este para que lo prueben La verdad Está muy Ahorita les van a dar Está muy rico Muy rico Muy rico Se los recomiendo Ya tenemos aquí Derretido lo que es El chocolate Vamos a mover Muy bien Hasta que se derrita Por completo Lo que es el chocolate Con la mantequilla Que se derrita Muy 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 bien Se va derretiendo Ya dependiendo La calidad del chocolate O la marca que compren Va a ser el sabor Que les va a dar Ok Ojo Tiene que ser siempre Mantequilla Mantequilla pura de vaca No deben utilizar Lo que es margarina Porque la margarina Contiene Contiene más agua Y que pasa Si le ponemos agua Al chocolate Se corta Ok Vamos a A mover muy bien Hasta que se derrita Por completo Todo el chocolate Que no quede Ningún grumo Asegurarse muy bien Que no quede Ningún grumo Ok Porque Si queda un grumo Se va a poner demasiado duro Y no lo vamos a poder Hacer que se derrita Aquí todavía tiene algunos Algunos grumitos Entonces vamos a A batirlo Hasta que Desaparezcan los grumitos Ok Yo creo que ya quedó Vamos a agarrar Crema líquida Y le vamos a poner Crema líquida A nuestro chocolate Ok Por lo regular Debe de estar fría Y poco a poquito Se va a ir Poniendo Duro Si se fijan Ya poco a poquito Se va a ir poniendo duro Se va a ir poniendo cremoso Más cremoso cada vez Hasta que se ponga En su totalidad Cremoso Ok Miren Ya está Vamos a agarrar Un poquito De De nuestro chocolate Y vamos A sellar Lo que son un poquito Los orificios De aquí ¿Dónde? Porque primero voy a sellar A los lados Y ya después Sello aquí arribita Nada más a sellar Muy bien Listo Vamos a agarrar Y ahora sí Empezamos por la parte De arriba Con nuestro chocolate En betunar Muy bien Que nos quede Bien parejito Ok Que nos quede Bien parejito Ay mosquitas Tienes un painero De triángulo ¿Tienes? ¿Painero? Sí ¿Tienes? ¿Tienes por lado? Sí ¿Sí? Sí Vamos a cubrir Por los lados Y listo Vamos a agarrar Un peine Que nos va a ayudar A analizar ¿Qué tal? ¿Cómo se ve bien? Bien Vamos a agarrar Lo que es La parte de arriba Y vamos a alisar Ligeramente Listo ¿Me pasa la base Como un pan Que estaba partido A la mitad? Sí ¿Por qué la vamos? No En el cojero Vamos a agarrar Vamos a agarrar Una duya Y una manga Gracias Vamos a agarrar Lo que es Este Chocolate Servir Sí Sí Y vamos a ponerle Un cordón A este pastel Ok vamos a hacer una conchita con un poquito de giro y bajamos después del otro lado una conchita y bajamos y así sucesivamente hasta darle la vuelta ok conchita y bajamos listo aquí le hacemos ligeras conchitas no, es la 32 y listo vamos a agarrar el sobrante de pan y vamos a cortar por mitad después así para obtener unos cuadros grandes y estos cuadros los vamos a poner variados aquí vamos a cortar otros como se ve bien vamos a agarrar lo que es azúcar glas vamos a agarrar unas fresas las vamos a partir por mitad salud 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 La Vida Le ponemos unas cherries naturales, y listo, ya tenemos nuestro pastel. Ok, lo pasamos para ahí. ¿Qué tal?